Son las y cuarenta. We should try to leave in twenty. On the way, con mi franela. ¿Qué te regaló? Mi suegro. Muestra su talento para empacar. Es el frío. Que el carro no va a explotar en este momento, no. ¡Oh, Dios mío! Hora oficial de salida. 9 y 40. Hoy no fue 7 y 40. 7 y 40. Un trabajo tenía. ¿Cuánto nos agregó en serio? ¿30 minutos? ¿30 minutos? ¿Como 30, 40? ¿30, 40? Toma, marica. Gracias. Le pasé la salida y nos agregó como 40 minutos. Yo tengo una sorpresa. Hace mucho, mucho, mucho frío. Solo cuéntales, lo primero que les tienes que mostrar es el waffle para que vean lo bien que está. Mira, mira, mira. Ok, ahora que ves lo rico que está esto y lo bien que estoy, te tengo un cuento. Me quedé varado. Lo que nos pasó es que mi acelerador, esto es un carro nuevo, pero en teoría es viejo. Y el acelerador se le quedó pegado. Entonces yo trataba de frenar y no frenaba. Bueno, frenó, gracias a Dios. Lo puse en park, pero seguía super... ¿Cómo hacía otra vez? Llegó de milagro de Dios un muchacho que se llamaba Cal, que ya aquí está el video. Nos salvó... Cal a lo que nos ayudó fue a salir del medio de la calle. Nosotros estábamos en un cruce de cuatro y cada cruce era de cuatro carrilos, son una cosa en la mitad de la nada. Y después... Cal nos sacó de ahí y nos trajo a... El parking de un Waffle House. Lo bueno es que justo se va a Cal y aparece otro señor. Bobby. Bobby. Nos ayudó a ponerlo aquí donde estamos, ¿no? Comimos waffles, esperamos a la grúa. Obviamente hicimos lo que era importante, que fue comer waffles. ¿Qué más va a ser uno? Varado en un road trip. Comer waffles. Y ahora estamos en un date viendo el atardecer. Ok, llegó la grúa. Aquí voy, pero es al lado. Hasta aquí llegamos. Aplausos. Aplausos. No, 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 no. No, 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 no.